Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré Y para los pequeños de la cumbia, Juan Carlos y Marcos Gael Romero Rosas, en Tatozcac, Zacapuaxla, Puebla Y para que lo baile, toda la dinastía Romero Damián, en Tatozcac, Zacapuaxla Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país ¡Tambores! ¡Tambores! Y esto es un estreno más, para Sonido Romero Estar, en Nueva York Y seguimos, cumbiando el mundo Y en Tatozcac, Zacapuaxla, Cándido Romero, y Petra Damián La dinastía Romero Damián ¡Gosa! Y como la bailan, las princesitas del sabor, Jimena y Alondra Y en Queens, el famoso Monster Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país Música Y para que lo baile Ignacio Romero en Quix Nueva York ¡Epa! Y escucha en el Bronx Nueva York Nicolás Hernández ¡Epa! 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 Rosalía te conocí Todas las noches te cantaré ¡Epa!